Muros rodeando estoy, pensé que caería en él, mas nunca me has fallado, Dios. Muros rodeando estoy, pensé que caería en él, mas nunca me has fallado, Dios. En medio de nuestra tormenta, en medio de nuestros desafíos, en medio de nuestros problemas, a pesar de que hoy no tiene sentido lo que uno probablemente está pasando, Dios es experto en volver eso malo que nosotros vemos hoy en algo bueno. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Dios trabaja con nuestra fe, Dios trabaja con nuestra paciencia. Puede ser que hoy nosotros no entendamos y es importante que podamos imaginar de que todo lo que nosotros estemos pasando, por lo que nosotros pedimos. Imaginen por un momento que la solución a nuestros problemas pudiera llegar de una manera automática o que se realizara ese milagro, esa oración de una forma rápida. Mire, sin vivir la experiencia y el aprendizaje que tiene el desafío, probablemente fuéramos personas que no pudiéramos ver más allá que nuestra propia necesidad para comprender y reflexionar Especializar que muchas de las malas decisiones donde nosotros estamos atrapados es culpa de nosotros. Dios no quiere cosas malas para cada uno de nosotros, pero el cúmulo de malas decisiones nos lleva por rumbos que probablemente nunca imaginamos. Sin embargo, en medio de la prueba, Dios es especialista en sacar lo mejor de cada quien. Una de las formas que Dios trabaja en nosotros es nuestra fe, porque aunque no vemos a Dios, Él está allí, exactamente como el aire que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Es como el átomo, que es probable que nadie lo ha visto, pero todos sabemos que los átomos existen exactamente iguales, Dios. Entonces la fe básicamente es echar raíces y funciona de una manera milagrosa en la vida de nosotros y es cuando nosotros nos rendimos a Jesús, porque consideramos que nuestra fuerza no van a ser suficientes para lograr eso que nosotros necesitamos que pase. Así que el reto para cada uno de nosotros es que a pesar de la tormenta, a pesar del desafío, tenemos que seguir avanzando, porque en medio de ese desafío, en medio de esa promesa, Dios va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros en forma de fe, en forma de paciencia. La paciencia es la capacidad de poder tener la confianza, que aunque en este momento nada tenga sentido, saber confiar en el Señor, Él es el que nos dará la verdadera libertad para llegar a esa promesa que nosotros tenemos en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón, te pedimos perdón por nuestros pecados, gracias porque a través de la fe vamos a seguir teniendo esa paciencia, Padre, que a pesar de lo difícil, a pesar del desafío, tenemos que tener la convicción de que lo que tú prometiste va a pasar, Padre. Te bendecimos, te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.